Feliz inicio de semana, ojalá que hayan pasado un excelente día del cariño. Ahora en nuestro programa, pues como siempre con todo el amor, siempre decimos que el ingrediente secreto para cocinar es el amor y lo continuamos haciendo durante todo el año. Pero ahora vamos a darle un poco el giro a nuestras recetas en esta semana, pensando un poquito en la cuaresma, que siempre hay gran parte de tradición en Guatemala y nos acercamos ya solo a seis semanas de la Semana Santa, así que nos preparamos también para esas ricas recetas de temporada de la Semana Mayor. Esperamos que sea semana de verano, Chef. Muy buenos días. ¿Será que va a haber calor esta Semana Santa? Muy buenos días. ¿Cómo están, Gaceta? Les aseguro que sí va a haber calor esta Semana Santa. En Chiquimula. En Chiquimula va a haber mucho calor, lo tengo más que seguro. Le calculamos, a ver, demos un pronóstico. Unos 42 grados, espero yo estar en Chiquimula algún día. El año pasado tuvimos hasta 45. Ya que se pone bastante rico. Vamos a Chiquimula, Dinora. Ahí solo nos falta el mar, nada más. Y este pueblo está completo con toda su belleza que mantiene a Chiquimula. Mantiene a Chiquimula. Sí, mucho calor. Claro que sí. Pero hoy vamos a ver esta receta de pollo con espinaca, muy fácil de hacer y súper rico. Vamos a ver los ingredientes, están facilísimos. Vamos a utilizar para esto 4 cucharadas de margarina mirasol, 4 pechugas de pollo, 5 cucharadas de paprika, 2 dientes de ajo picado, un cebollín partido en julianas, un vaso de crema, una taza de vino, una espinaca lavada y desinfectada, una taza de colantro picado y pizca de sal y pimienta. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a comenzar por acá. Yo tengo acá una sartén a temperatura ambiente, perdón, le vamos a poner esto a muy buena temperatura. Y vamos a preparar este pollo. Una pechuga de pollo muy rico. Una linda pechuga de pollo, Chef. Esto es una linda de pollo exacta, cabal, que les recomiendo dejar marinando este pollo para que tenga mucho mejor sabor. ¿Le retiras un poco de la grasa? Sí, a mí sí me gusta el pollo. Es poca en realidad. Quitarle toda la grasa que pueda tener, lo voy a filetear. Chef, cuando hablas de marinar, ¿cuánto tiempo marinar sería lo ideal para una pieza de pollo? Lo pueden dejar un día completo, que no hay ningún problema, que va a quedar en excelente sabor. También la pueden dejar en bolsas de con sello, con zíper. Dejan ahí, las ponen y va a quedar espectacular. Voy a por acá. Bueno, y usted está buscando algo, ¿verdad, Chef? Claro que sí. Está esperando un rico sazonador. Vamos a agregarle, voy a hacer esto en cuadritos. Sazonador de pollo completo, no, te lo está por ver. Te voy a... Está para uno, ese es nuestro nuevo producto. Ya estás con pollo, entonces ya estás trabajando con pollo para no contaminar todo. Y le voy a agregar a eso. Ah, en cubitos, la pones en trocitos. Claro que sí, la vamos a hacer en trocitos para que tenga... A ver, te ayudo a agregarle un poquito de sazonador. Agrégame ahí, sazonador, agrégamosle la mitad aproximadamente. Para una libra de pollo, la mitad del paquete. Sí, depende de los gustos. No se abunda. A mí me gusta. Ponle más, ponle más. A ver, te dejo aquí para que tú termines. Ok, gracias. Y en casita, pues recordarles la marca de sazonador de pollo completo de la NOR, que está muy rico. Es una combinación de chef de cebolla, chile, pimiento, ajo. Tiene todos los vegetales. Es completo y te queda ideal para sazonar el pollo definitivamente, pero también otras carnes, como pescado e incluso las carnes. Para hacer sopitas también pueden poner metas sopas. Para hacer un caldito ligero. Pero también para poner a las verduritas un poco encima, se queda muy bien. Está muy bueno. Y ahora que viene la época de mangos en chiquimula, aquí empezamos a poner manguitos tiernos. ¡Qué rico! Ponemos nosotros en chiquimula un poco de sazonador, se queda exquisito. Voy a ponerlo por acá a un lado, me lavo las manos. La limpieza en la cocina es siempre muy importante, limpiarnos las manos. Por ejemplo, la tablita que utilizamos para hacer el pollo, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para limpiarla? Hay que lavarla, lo ideal es lavarla. Vamos a lavar esta de una vez. ¿Se le puede poner un poquito de cloro, chef? ¿O qué le pones agua caliente? Con agua y jabón, más que suficiente. Ahora, si dejaron la tabla durante toda una tarde, todo un día ahí con el pollo, sí les recomiendo que les pongan un poco de cloro, un cepillito, se lava y queda muy, muy bien. ¿Ok? Tenemos la tabla ya lavadita y limpia. Vamos entonces ahora... Tu pequeñita tabla, dice la pregunta. A mí me gustan las tablas grandes, ¿sabes? Para mí es más fácil cocinar en las tablas, por la costumbre de cocinar en el restaurante. Para mí se me hace mucho más fácil manejar todo en tabla grande. Picamos un poco con todo y tallo de cebollín. El cebollín da muy, muy buen sabor, aroma. El tallo también es perfecto. Da color también el tallo. Para estas recetas. Tengo listo esto. ¿Qué más? El ajo. Y agrego margarina mirasol para que empiece a derretir. Voy con el ajo picándolo. Vamos a una pausa y no se vayan a ir. Van a ver qué fácil termino esta receta, que está muy rica. El pollo. Agregamos pollo. Sartén bien caliente, che. Sartén bien caliente. Sí, yo soy amante de que las cosas estén justo. Son muy pocas recetas que yo puedo cocinar que sea a temperatura baja. Me gusta todo que sea así, un poco a prisa, pero bien hecho. Solo voy a agregar pimienta. Solo para darle muy real, se mata el sabor a este sazonador de pollo. Ahí tienes una combinación de pimienta negra, pimienta gorda, pimienta roja. Ah, pimienta correcto, roja. Es rosada, negra y blanca. Esto va a quedar muy, muy bien. Dejamos que el pollo tome una cocción adecuada. Agrego ajo. Y agregar paprika para que vaya tomando sabor. También le da un ligero color. Le da muy sabor y también color. Si ustedes tienen demasiada grasa en el sartén a la hora de cocinar esto, vamos a retirar la grasa de excedente para seguir el segundo paso. Yo tengo una muy buena cantidad de grasa acá, entonces no me va a molestar porque vamos a agregar líquidos y cuando haya un aceite o una grasa, pues tiende a brincar, ya que el aceite caliente no se lleva muy bien con el agua. Pero acá está muy bien esto. Solo creo que se cocine bien, bien el pollo todavía. Miren qué bien esto, ok. Agrego vino blanco para desglasar mi sartén. Acuérdense que se quedan pegados todos los sabores en la parte baja del sartén. Entonces vino blanco. Y que además qué rico, con un vinito no le da buen sabor. Vale, sabor excelentísimo. Agregamos ahora el cebollín y el ajo. Seguimos moviendo por acá. Agrego mi espinaca. Voy a retirar solamente los tallos. Yo me he dicho en alguna oportunidad que esos tallitos les daban cierto amargor. Le da un amargorcito, como dices, tú tienes toda la razón. Le da un saborito diferente. Entonces los eliminamos. También a veces el culantro, cuando es un culantro más tierno, es bueno eliminar los tallos para que no haya ningún problema. Ok. Se nos tiene tallito, esto se va a sin tallo. Lo bueno de la espinaca es que pueden poner una gran cantidad enorme que se va a consumir y eso se va a hacer súper poco. Uy, lo bueno de la espinaca, chef. Además se dice que tiene mucho hierro. Sí, tiene una gran cantidad de hierro. Se hizo muy famosa en los años 55, 60 y 70 por la caricatura de Popeye. Él hizo muy famoso la espinaca. Ah, le pones, ¿es un cilantro o es... Es culantro. Dejamos por acá. Dejamos que esto reduzca un poco más. Van a ver qué bien va a quedar esta recetita. El pollo ya está dando una cocción bastante uniforme. Y que se vaya cocinando tanto las espinacas como el pollito. Claro que sí. Muy bien. Y agrego crema también. Uy, qué bien. Así le queda cremoso. Va a quedar muy rico. Se dan cuenta que esta receta no lleva mucho tiempo. También los ingredientes son bastante básicos. Los podemos tener en casa o comprarlos en el mercadito de la esquina o el mercado de la colonia. Agrega un poco nada más de sal para balancear mis sabores. Y pimienta. Por aquí tengo el otro frasquito de pimienta también. Ese es como un pollo en crema que lleva espinacas además. Parecido. Sí, parecido. Va a quedar muy, muy bien. Dejamos cocinar ahora a temperatura media. Agrega un poco más de paprika. Y en lo que yo me quedo acá, moviendo esto, vamos a ir a ver y repasando esta receta que va a quedar exquisita. En un bol colocamos las pechugas de pollo. Les agregamos sazonador de pollo, no, paprika. Movemos todo para sazonar bien. Dejamos reposar. En una sartén agregamos margarina mirasol. Y agregamos las piezas de pollo. Cocinamos bien de ambos lados y retiramos. Eliminamos el exceso de grasa de la sartén. Agregamos un poco de margarina, ajo, cebolla, vino blanco, crema, espinaca y las piezas de pollo. Dejamos cocinar a fuego medio. Pizca de sal y pimienta para balancear sabores. Y esto va a quedar espectacular. ¿Con qué lo acompañan? Con un arrocito blanco, con queso. Esto queda deliciosísimo. ¿Sí que? Muy bueno. Solo dejamos que esto vaya cocinando poco a poco. Qué rico. Bueno, yo limpiándome las manos para que empecemos con la segunda receta de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!